Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Desde el año 2001, Aricam viene realizando la fiesta del Día del Niño y brindarle momentos de alegría y que los niñitos salgan de la sintonía de estar todo el tiempo en el hospital, sometidos a pinchazos, a tratamientos prolongados y que aquí tengan un momento de esparcimiento y alegría. Bueno, más o menos aproximadamente más de 80 niños han acudido el día de hoy a la fiesta, estamos muy contentos. En su mayoría niños que han terminado tratamiento. Niños nuevos, en lo que va del año van aproximadamente solo 12 niños. Afortunadamente este año no ha sido tan frecuente el cáncer infantil y lo más bonito de todo son los niños que han terminado. Ya tienen 5 o 7 años fuera de tratamiento y es muy satisfactorio para mí como médico y para Aricam como asociación que les ha brindado la mano desde todo este tiempo, verlos salir adelante. Ellos siempre son nuestros invitados, además de la diversión de todos los juegos, la colosina, que en este día se les permite comer de todo. Tienen también su regalo. Bueno, ya hay como 8 niños, ¿no? Que se han ido a Italia por intermedio de la Fundación para Transplante de Médula Osea y ya tenemos bastantes niños que han superado ese tramplante. Los niños, la mayoría sale del cáncer. Bueno, tenemos para esta fiesta todo lo que se llama recreación para nuestros niños. Que los niños tengan un día de alegría, de felicidad, inflables, cotillones, cama elástica, perros calientes, cotufas, helados, donas. Bueno, todo lo que un niño desea tener el día del niño. La alegría, la emoción, la felicidad y sobre todo pedirle siempre a Dios que esa alegría perdure por siempre y que nos llene de mucho de salud para que sigan disfrutando muchos días del niño más. Son innumerables las personas que nos han colaborado, por supuesto en instituciones públicas, instituciones privadas, muchos colaboradores de todas las empresas del Táchira a las que le damos las gracias todos los días por nuestra colaboración. Gente muy especial que ha donado el todo por el todo para que los niños tengan lo mejor el día de la fiesta del día. Tenemos los títeres Kini Marí que nos fueron dados por la Dirección de Cultura. Tenemos toda la gente del Clan TRT colaborándonos. Bueno, se siente regocijo, agradecimiento porque Dios toca el corazón y es el quien permite trabajar para los niños sirviéndolo a él. Con trabajo físico, con juguetes, comida, todo lo que está al alcance. Lo que la gente también facilita y nos usa a nosotros para hacerlo llegar a la fundación. Buenísima la experiencia y muy contenta ya que manejo la parte, la más importante de un día que son las redes y me gusta muchísimo. Bueno, yo tengo 11 años en la institución, desde que se fundó la asociación pues pertenezco a ella y he estado en todas las fiestas porque en verdad he participado en todas las fiestas de los niños. Dios mío, eso es algo muy grande. Es verdad que sí, eso es algo que lo llena a uno muchísimo y la gratificación más grande que uno tiene es la sonrisa del niño. Trabaja con niños con gases de lo máximo. Primero es muy enriquecedor, ayuda mucho a crecer en el alma, particularmente como grupo. Ayuda a cohesionar el grupo porque nos ayuda a visualizar otras realidades que normalmente las otras personas no pueden ver. Y eso hace que nosotros como Payas Hospital vengamos a sitios donde casi nadie le gusta venir. Ahí venimos nosotros a compartir con ellos. Aquí tenemos una filosofía. En la mañana hacemos nada y por la tarde trabajamos. Entonces podemos ser cualquier profesión realmente. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.